¿Y sabéis lo que está haciendo? Está castigando a Andalucía, está haciendo lo que no se atrevería a hacer en su tierra, en Galicia, lo que no se atrevería a hacer en Cataluña, lo que no se atrevería a hacer en Euskadi, castigar a un pueblo entero sin un gobierno hasta que a él le salgan las cuentas. Eso es lo que está haciendo.